Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. En este lugar del suroeste antioqueño, conocido por su actividad cafetera y ganadera, se escuchan entre la música, el teatro y el medio ambiente, jóvenes dispuestos a transformar su municipio. Desde muy pequeño, incluso desde el colegio, he sido como muy inquieto, interesarme por muchas cosas, participar. He sido en cierta medida muy participativo, grupos artísticos, el grupo de deportes cuando estaba, me involucraba mucho, muchas cosas. Llego a la escuela de música, siendo músico, me intereso mucho por mi instrumento que es el trombón de vara, que me permite luego que me vea a mí en su momento el alcalde y me diga me gusta tu trabajo, me gusta lo que estás haciendo y me llame a que dirija la Casa de la Cultura. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Belén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿A la idea y la familia qué? Gracias al señor, bien. ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexander, soy cogestor social de las Reunidos, quien corresponde hacer el acompañamiento a esta zona y por eso hoy estoy en su casa. Para que me atienda vamos a responder a unas preguntas y le voy a contar qué es la estrategia y qué es lo que vamos a hacer. Bienvenida a mi casa, con mucho gusto. Gracias doña Belén, permiso, me le entro por acá. El trabajo mío desde lo social, digamos que viene hace mucho tiempo, me ha gustado mucho participar, el trabajo de comunidad es como mi pasión, trabajar con las personas y más como con las personas más necesitadas, ha sido como lo que me ha llevado a ser parte de muchos procesos sociales y comunitarios. Jorge Alexander, viendo la necesidad de jóvenes líderes dentro del municipio, decidió participar en la convocatoria de estímulos al talento creativo junto con sus compañeros. Para su sorpresa, ganaron y fueron beneficiados en 2012. De esta forma, a Caicedo llegó con este estímulo la Escuela de Liderazgo, un conjunto de talleres que transformaron diferentes procesos en la comunidad y, sobre todo, impactó positivamente. a sus jóvenes. Bueno, la Escuela de Liderazgo para mí, para los compañeros que trabajamos en este cuento y para quienes nos soñamos en su momento y nos estamos soñando esto, es básicamente soñarnos y pensarnos, digamos, un municipio diferente, ambientes y situaciones diferentes, mayores oportunidades para los jóvenes. Junto con Alexander, John David Montoya sueña un Caicedo que florece. Él promueve la paz y la no violencia por medio del teatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siempre me gustó la televisión, el cine, entonces cuando vivía en la vereda del Encanto, dije voy a montar un grupo de teatro y empecé pues con ese proceso desde ahí. Siempre había estado muy estancado el proceso de ser director, dirigía sin saber con qué argumentos ni cómo dirigir. Ya luego empieza lo que es el proceso de la Escuela de Liderazgo y le da uno como más bases de cómo dirigir a los muchachos, de cómo enseñarlos a ser emprendedores desde la misma cultura. Fue un fortalecimiento para enseñarles como a ellos, bueno, esto también puede ser una empresa cultural. Desde ahí, desde Escuela de Liderazgo nos enseñaron como eso No necesariamente una empresa es vender empanadas o vender tal cosa No, también nosotros como grupo podemos ser una empresa cultural Y vender nuestros servicios y que ellos puedan vivir de esto como vivo yo ahora Vamos a hacer lo que siempre se hace antes de salir a presentación Vamos a descargar energías, tomamos aire y bajamos con fuerza Uno, dos, tres Bueno, yo ya he escrito más o menos cinco obras de teatro Se escribió una sobre la historia de Caicedo que fue Dolor Caicedeño Ellos la conocieron, fue montada con otro grupo El Regreso de Luna, con ellos ya estamos en el proceso de aprender a escribir guiones Entonces, por ejemplo, algunos, ellas, los muchachos también han escrito textos Para obras como Flores Marchitas, que es la obra que se presentó para el Día de la Mujer Los Ojos de la Obra, que es la obra de la no violencia Esa obra, también los muchachos escribieron la mayoría de los guiones Y nos basamos mucho en lo social Entonces, por ejemplo, a mí me gusta escribir más desde lo social Desde los puntos de vista críticos Entonces nosotros podamos manifestar qué cosas no queremos volver a ver O qué queremos cambiar Porque el teatro no se hace para contar las cosas en realidad El teatro se hace es para cambiarlas A través de eso, cambiarlas No, 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 no A eso es lo que le llamamos dolencia. Antes de estar en el grupo de teatro y de estar en la escuela de liderazgo yo no era casi social con las personas, entonces ahora esto como que me ha abierto las puertas para relacionarme más con las personas, he aprendido muchas cosas desde la escuela de liderazgo, he aprendido a cómo ser un buen líder, pues he tratado como de dirigir procesos y pues apoyar bastante a las personas que nos dirigen, a John David, de hecho en el grupo de teatro pues yo lo apoyo mucho, todos nos apoyamos mutuamente. El papel mío pues es como de una chica un tanto loca, pues es como mostrar que los jóvenes así seamos, que escuchemos un tipo de música, así seamos un poco loquillos y esto, también nos interesamos por otras cosas en cuanto al arte y eso. El texto que yo digo, yo misma lo escribí, es como más bien algo crítico hacia lo que vemos hoy en día. Que nos hacen creer que no somos iguales, ponen a unos por encima de otros, en esta división de clases establecida por la sociedad, en la que la burocracia reina y la clase baja, humilde, trabajadora, es vista como un títere del escalón más alto, nos hace falta entender que todos somos iguales, que nadie es más que nadie. Entonces es como que todos nos unamos en uno y así formar un gran colectivo que se apoye mutuamente y eso también nos lo enseñan desde la escuela de liderazgo, porque un líder hace eso, unir a las personas en pro de un proyecto. Nosotros estamos en el proceso de entender la no violencia, por eso no discriminamos religiones, política y raza alguna. Ni mucho menos pertenecemos a un sistema parcial. He planteado un proyecto desde la radio, que sería hacer un programa radial que se basa en la no violencia y contarle a los, pues más que todo a los jóvenes, cómo es este proceso de la no violencia, esta filosofía, para que se atrevan pues a implantarla en sus vidas. Si ellos quieren la vida por la paz, ¿por qué nosotros no? No, sí hay un camino, la no violencia, símbolo de paz, reconciliación y esperanza. Contarles también la historia de grandes personajes como Mahama Gandhi, Martin Luther King, estas grandes personas que realmente han guiado muchos procesos espirituales y también de no violencia, entonces es que los jóvenes conozcan todo esto y se apropien de ello, ¿para qué? Para multiplicarnos mutuamente todas estas enseñanzas. Al principio en el colegio nosotros estamos en el séptimo Andrés y nos decían, Ustedes están locos, desculcan basuras, que ustedes van a morir de ambas recogiendo reciclaje. Acá no paran los soñadores. Además de Alexander y John David, cuatro jóvenes de este municipio crean proyectos de reciclaje y transformación ambiental. Pues esto empezó con las ganas de ajustar unos pesos de más, porque era uno con la plata tirada en el piso, como se dice, los cartones por la calle, y uno muchas veces sin un peso en el bolsillo. Entonces viendo que ya el cartón tenía un valor agregado, empecé a recogerlo y lo almacenaba en una esquinita de la plancha, desde a poquito. Y yo lo recogía y se lo vendía a otro señor. Y ya después de que veía que esto tenía una salida más hacia Medellín, a otras partes, yo le propuso a los compañeros, ¿por qué no nos unimos? Y armamos una carreta y hacemos unas cosas y recogimos bastante y se llama para Medellín. Al principio en el colegio, nosotros estábamos en séptimo condreso y nos decían, ustedes están locos, desculcan basuras, que ustedes van a morir de ambas recogiendo reciclaje. Cada vez empezamos a crecer más. Cuando hicimos el primer viaje que nos costó 380 mil pesos, ya nosotros nos empezamos a ordenar y nosotros dijimos, ve, ¿por qué vamos a seguir recogiendo? ¿Por qué no sacamos un plantecito y también lo empezamos a comprar? También me acuerdo que lo primero que compramos fue en el colegio a fin de año. ¿Qué hacíamos? Siempre a fin de año se acostumbra que los muchachos botan los cuadernos o nos gusta la luz, uno lo guardará. Nosotros dijimos, vamos a comprar todos esos cuadernos. A fin de año, faltando las últimas 3 semanitas de estudio, colocamos letreros en el colegio. Kilo de cuaderno a 200 pesos. Entonces así empezamos ya a comprar. Entonces ya empezamos a recoger y empezamos a comprar. Y lo que nos regalaban también. Entonces ya empezamos a progresar un poquito más. Y ahí para adelante empezamos a recoger más y más y más. Y hemos hecho hasta viajes de 800 mil pesos. Entonces eso es gran avance. Y al reciclaje le demos parte del estudio, nos hemos costeado estudio, tenemos computadores. Es decir, hemos comprado computadores. Hemos ajustado por computador con reciclaje, ropa, zapatos, cosas para la casa, para la mamá, para todo, a punta del reciclaje. La escuela de liderazgo ha sido algo muy importante para nosotros. Porque nos dio como un impulso. Esa patadita a la buena suerte. Porque decir uno, en las ideas, en estas ideas, uno con el reciclaje tiene que llegar, es como a innovar. Entonces nosotros tenemos un proyecto que es más, es decir, estamos en cada uno, en su estudio, que está haciendo. Queremos como sacar ese proyecto adelante, que es hacer casas de cartón. Entonces la escuela de liderazgo nos dio esa ayuda, decir que sí éramos capaces. Porque nosotros no creíamos. Y entonces los muchos que venían a darnos las capacitaciones, nos mostraron que si uno se escapa, lo que le falta es ponerse ganas, investigar, proponérselo. Entonces, ¿es así o no así, Jeffrey? Sí, hermano, es que, por ejemplo, lo digo a mi concepto personal, las clases, las clases de motivación personal, de superación que se nos dieron en la escuela de liderazgo y participación juvenil, nos sirvieron de mucho para nosotros como grupo. Aprendimos a ser más unidos, ya tenemos nuevas ideas, queremos explotar esos talentos que tenemos por medio de la acción comunal, de los grupos que pertenecemos, del club juvenil y en los defensores del agua. También queremos arreglar, hacer realidad estos proyectos que tenemos sobre hacer los aves ecológicos, que ya se están haciendo implementados, pero queremos realizarlo aquí en nuestro municipio también, buscarle el otro valor agregado al reciclaje. En cuanto a cómo, digámoslo así, conocimos las empresas en Medellín o a cómo adquirimos este primer comercio, fue por medio de los directorios, directorios de teléfono que nos encontrábamos en medio del reciclaje, los sacábamos y nos empezábamos a viajar, a ver, empresas de reciclaje, empresas de reciclaje. Con base a estas empresas que nos encontrábamos aquí, llamábamos, preguntábamos cómo está el cartón, cómo está el papel, a cómo está todo esto, y ya la empresa que nos comprara más carito para nos íbamos. Y ya en el reciclaje también nos hemos encontrado libros que nos han servido, digámoslo así, de ayuda, para, ¿para qué?, para hacer tareas, para los niños. La biblioteca de reciclaje. Y tenemos aquí abajo en la casa del compañero, tenemos la biblioteca del reciclaje. Todos los libros que nos hemos encontrado ahí los tenemos, los tenemos, digamos así, coleccionados. Los niños de por aquí, los vecinos, vienen a que les presten diccionarios, que el diccionario de inglés, que el diccionario español, que patrocinan las tareas, y aquí hay libros de todo un poquito, hay de matemáticas, de religión, de español, como ustedes pueden ver, es el Quijote de la Mancha. Entonces, es decir, aquí el que quiera y desee prestar un libro y se lo encuentre aquí, y se le puede prestar 15, 20 días, que se los lleve el biblioteca, con toda la responsabilidad, confiando en la persona, no dejando nada, que se va a decir que tienen que dejar empeñar la cédula, no, que se los lleve, lo cuide y lo traiga, porque es para servicio de todos, no es solamente para servicio mío, ni de él, sino para servicio de muchas personas que lo pueden necesitar. Mi concepto es como crecimiento personal, lo podemos ver por un lado. Nosotros tenemos tiempo, porque vamos a vivir metidos en una casa, pegados de un Facebook o de un computador, mientras hay tantas cosas por hacer por el municipio. Mi concepto es como crecimiento personal, lo podemos ver por un lado. Nosotros tenemos tiempo, porque vamos a vivir metidos en una casa, pegados de un Facebook o de un computador, mientras hay tantas cosas por hacer por el municipio. Nosotros hacemos parte de la Escuela de Liderazgo y Participación Juvenil, estamos en la Junta de Acción Comunal del municipio, yo soy el secretario, confiaron en mí, orgullosamente. También pertenezco a la banda sinfónica La Merced y en estos momentos también soy el líder de los jóvenes defensores del agua. El año pasado, a mediados de diciembre, la Administración Municipal hizo una campaña de sensibilización a toda la comunidad urbana. ¿Qué hicimos? Nosotros fuimos puerta a puerta a las amas de casa, al comercio, a todas las personas de la comunidad y se les dio una charla, que cómo se paga los residuos, que las rutas que se piensan establecer, porque todavía no están establecidas. ¿Alguna cosa que se le olvide y tiene en cuenta? Jairo, muchas gracias. Estamos buscando cuidar las cuencas del agua, cuidar todo este tema ambiental, sensibilizar y ayudar en este aporte para ayudar a Caicedo a ser un lugar mejor para la vida. Y si se preguntan sobre los sueños de estos jóvenes a futuro, sí los hay. Ven a Caicedo como un posible potencial de eco y agroturismo. Bueno, vamos a hablar algo de ecoturismo. ¿Se acuerdan de esos chicos? Sí, Alex, que también habíamos dicho que ha sido muy elegante la casa de campo, donde podíamos ir a integrarnos con la gente de la ciudad, con las gallinas, gente que quería conocer estos animales, con las vacas, que ordenar las vacas. Que también hablamos de aprovechar estos senderos que tenemos nosotros, históricos, que por aquí caminaban nuestros antepasados cuando no había carretera. Entonces, todo eso dijimos que nos podía servir. No es de resaltar eso que estamos haciendo, muchachos, cuando en el módulo de emprendimiento surge qué podíamos hacer por el municipio y dijimos, bueno, aprovechemos las potencialidades que tenemos a nivel, digamos, de recursos naturales. Y hagamos ecoturismo, hagamos senderismo, hagamos caminatas ecológicas, pensémonos algo aquí a nivel local que podamos disfrutar nosotros en los puentes, en las vacaciones con la gente que llega a retorno a nuestros familiares. Y hoy estamos como viviendo eso. La idea es que esto no se quede como en las palabras o simplemente en proyectos, sino que lo hagamos en una realidad, como hemos pensado todo lo de la Escuela de Liderazgo. Es un proyecto que nace de la Escuela de Liderazgo, conscientes, obviamente, de que es un gran reto, un proyecto innovador, pero es un gran reto decir que vamos a armar unos paquetes donde la gente se va a animar a caminar o a hacer algo diferente, pero es posible. Tenemos, para ese cerro está, ese cañón, la vereda Noque, Tambor. Para el cañón donde yo vivo se ve la manga, medio se ve el encanto, la cascajala, la soledad y la salazar. Es valioso recordar cuándo y cómo nace este proyecto, Móbulo Emprendimiento, y ahí qué hacemos por caicedo diferente. Vamos a hacer ecoturismo, vamos a hacer este tipo de cosas que estamos haciendo hoy. Después de la experiencia de estos jóvenes con el liderazgo, nos recordaron una y otra vez que ellos, más que una promesa, son una realidad. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.